Bienvenidos a El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. En este programa hablaremos de temas que le ayudarán a seguir produciendo el mejor café del mundo, el café de Guatemala, con el patrocinio de... Cuando tenía tu edad, este cafetal casi se muere, culpa de la arroya. Ah, sí, todavía me recuerdo, casi lo perdemos todo. Desde entonces usamos Alto, controlamos la arroya, el ojo de gallo, el mal rosado, la antracnosis y la cercospora. De veras, Alto es efectivo y es calidad sin genta. Cuídalo, nuestra herencia merece lo mejor. Alto, experiencia y efectividad, controlando las enfermedades del café. En Guatemala vive Don Pedro Hernández, caficultor de puro corazón, a quien el cultivo de café le ha dado el sustento familiar por muchos años y le ha generado los recursos necesarios para educar a sus hijos. Anacafé presenta a Pedro Hernández, caficultor de puro corazón. Ingeniero, buenas tardes. Qué bueno encontrarlo en su oficina. Buenas tardes, Don Pedro. Pasen, por favor. ¿Y ese milagro de tenerlos por acá? Gracias, ingeniero. Aprovechando que venimos al pueblo, decidimos pasar a visitarlo porque Pedro tiene algunas dudas que quiere aclarar con usted. Así es, ingeniero. Teníamos dudas de encontrarlo aquí en su oficina, debido a que usted sale a las fincas. Mmm, qué rico huele el café que preparan en esta oficina. Es cierto, Pedrito. Sería pecado que no se tomara un buen café en las oficinas de Anacafé. ¿Qué? ¿Desean una tacita de café? Muchas gracias, ingeniero. Aparte de las dudas, también queríamos tomar un buen café, pero no tan bueno como el que prepara Cata. Qué bueno que aclaraste eso, Pedro. Porque como el café de la finca, no hay otro. Sírvanse, por favor. También aquí hay algunas champurraditas. Bueno, ¿cuáles son las dudas que tiene usted, don Pedro? Pues, en realidad son dos dudas las que tengo, ingeniero. Por ahí le va la primera. Me están vendiendo unos quintales de fertilizante químico a mitad de precio. Y como todavía me falta una fertilización con las plantillas, tengo ganas de comprarlo. ¿Qué opina usted, ingeniero? El precio está bueno. Lo malo que es una fórmula que no va de acuerdo al plan de fertilización que hicimos en base al análisis de suelo. ¿Cómo está eso, don Pedro? Mire, aprovechando ese precio, además me lo dan fiado para después de la cosecha. Considero que algo le ayudará al desarrollo de las plantitas. ¿La fórmula de ese fertilizante varía mucho a la del fertilizante planificado, don Pedro? Ay, ingeniero, yo no conozco mucho de eso. Bueno, según lo que me comentó Pedrito, este fertilizante solamente contiene dos nutrientes y que no le ayudarían a la plantita. Es cierto, ingeniero. El fertilizante es de buena calidad, pero de acuerdo al plan de fertilización, son otros nutrientes los que necesita la plantilla. Don Pedro, no le conviene realizar esa compra. Sería un mal ahorro. Además, afectaría la fertilidad del suelo porque estaría aplicando una fórmula inadecuada según el análisis de suelo. Bueno, con esos argumentos cambiaré de idea y compraré la fórmula adecuada para fertilizar la plantilla. Ahora cuénteme, don Pedro, ¿cuál es la segunda duda que tiene? Permítame, ingeniero. Antes de comentársela, me serviré otra taza de café, que por cierto está muy bueno. Es cierto, yo también me serviré otra taza. En un momento te la sirvo, mi amor. Gracias, mi amor. Fíjese, ingeniero, que quiero llevar un mejor control de mis costos en la finca. Y aprovechando que Pedrito maneja bien la computadora, quiero que él se encargue de eso. Sí, ingeniero. Yo quiero un programa que también se pueda llevar el control de los insumos de la bodega y nos sirva para controlar la ejecución de nuestro presupuesto. Muy buena idea. Les comento que Anacafé cuenta con un programa con ese sistema para el control de las actividades dentro de las empresas cafetaleras. Con ese programa, ustedes conocerán el costo de cada quintal de café que producen y con esa información pueden tomar decisiones más acertadas en la comercialización de su café. A mí me parece bien. Así Pedro no anda adivinando si gana o pierde cuando vende el café. No tan así, mi amor. Lo que pasa es que después de muchos años en el negocio del café, de memoria se conocen los costos de producción. Ahí está el error, don Pedro. Recuérdese que cada año cambian los salarios y los precios de los insumos que se usan en el café. Ingeniero, le cuento que ya tengo una computadora lista para instalar y manejar ese programa. Excelente, Pedrito. Así tendrán un enfoque empresarial dentro de la finca, donde pueden conocer el costo de cada actividad que realicen. Ingeniero, ¿qué costo tiene ese programa y cómo puedo hacer para obtenerlo? Con mucho gusto. Les cuento que Anacafé tiene ese programa para servicio de los caficultores y es gratuito. Y nosotros los técnicos los capacitamos para que puedan usarlo. Qué bueno que Anacafé cuenta también con ese servicio, ya que es de mucha ayuda para nosotros los caficultores. ¿Qué le parece si lo vemos el día que tiene programado visitar la finca, Ingeniero? Que es la próxima semana. Así no altera su programación. Me parece bien, don Pedro. Así le explico todos los detalles a Pedrito y hacemos una prueba en la finca. Excelente, Ingeniero. Así lo dejamos instalado y listo para usarlo. Espero que ese día celebremos con un rico almuerzo. ¿Verdad, mamá? Claro, mijo. Cada cambio que se hace en la finca me alegra un montón y espero que nos ayude a mantenernos dentro de la actividad agrícola. Bueno, Ingeniero. Nosotros nos retiramos. Le agradecemos su atención y apoyo. Lo esperamos la otra semana. Por allá lo esperamos, Ingeniero. Y gracias por el cafecito. Estaba muy bueno. Ahí estaré puntualmente, Pedrito. Ha sido un placer atenderlos el día de hoy. Que les vaya bien. Con cuidado en el camino. Anacafé presentó a Pedro Hernández, caficultor de puro corazón. Escúchelo cada semana con una historia diferente relacionada con la caficultura guatemalteca en su programa El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Buenos días a todos nuestros amigos productores del mejor café del mundo. Que tengan la mejor de todas las mañanas. Bienvenidos a su programa El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Don Pedro Hernández hoy habló con sus amigos sobre la segunda parte de los pilares de la productividad de la caficultura. Y al respecto, el ingeniero Maynor Vázquez tiene más información cuando volvamos del corte. Los técnicos de Anacafé están atendiendo sus consultas. Marque ahora el 2243-8301 o 2243-8304. El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. En Anacafé estamos orgullosos de lo que hacemos. Vamos a las comunidades y capacitamos. Analizamos en nuestros laboratorios desde el suelo hasta el fruto. En nuestra escuela enseñamos cómo hacer del café el mejor del mundo. Y además contribuimos en proyectos de salud y educación a través de Funcafé. Estamos apoyando a los caficultores, pero comprometidos con Guatemala. En Guatemala todos somos gente del café. Anacafé, impulsando el desarrollo de Guatemala. Si su finca se encuentra arriba de los 4.000 pies sobre el nivel del mar, prepárese para iniciar la cosecha, repare rancherías, desolve las tomas de agua y verifique la cantidad de canastos y costales en el inventario. Estamos de regreso con ustedes y como siempre saludando al ingeniero Maynor Vázquez. Buenos días, Maynor. Daniel, buenos días. En este programa queremos aprovechar para enviar un saludo en nombre de Anacafé a todos los caficultores de la región 6, que corresponde a los departamentos de Alta y Baja Verapaz y Parta del Polochic, quienes nos informan que escuchan el programa El Cafetal Radio. Y los invitamos para que continúen trabajando para producir el mejor café del mundo, nuestro café, el café de Guatemala. Así es, Maynor, y para producir el mejor café del mundo es importante seguir las recomendaciones de los técnicos expertos en café. Hoy platicaremos sobre la segunda parte de la importancia de cultivar café fundamentado en los pilares de la productividad. Y para empezar, Maynor, le pregunto en qué consiste esta actividad. Daniel, si usted recuerda, en el programa anterior platicamos de los primeros cinco pilares para la productividad de la caficultura, la cual consiste en la suma de varias actividades dentro del proceso de producción que influyen en la productividad, la sostenibilidad y rentabilidad del cultivo. Los pilares que se tienen identificados para mejorar la productividad de la caficultura nacional son los cinco pilares que ya vimos anteriormente donde platicamos sobre la genética de las variedades, la densidad por área, la renovación de cafetales, la conservación de los suelos, el manejo de sombra y hoy vamos a platicar sobre los cinco pilares restantes que son la fertilización y enmiendas, el manejo integrado de plagas y enfermedades, la administración efectiva, la calidad y la producción sostenible. Háblenos sobre el pilar de fertilización y enmiendas. La planta de café, como todo ser viviente, necesita nutrientes para comer, crecer, vivir y producir frutos, para lo cual toma algunos nutrientes del aire y otros los toma del agua, pero la mayoría de nutrientes los toma del suelo a través de las raicías. La planta absorbe constantemente los nutrientes del suelo y con el paso del tiempo por el uso de la tierra, el suelo se agota, por lo que se necesita reponer los nutrientes por medio de la aplicación de fertilizantes, abonos orgánicos, cales o yeso, según sea la necesidad, por lo cual es importante que el caficultor implemente programas de fertilización y de enmiendas para mantener o recuperar la fertilidad de los suelos que contribuyen a incrementar la productividad. Para planificar los programas de fertilización y de enmiendas, se necesita conocer los nutrientes del suelo que le sirven a la planta para vivir, para lo cual se necesita realizar análisis de suelos y análisis foliar. Maynory, ¿cómo se realiza el muestreo de suelos y el muestreo foliar en un cafetal? Para realizar un muestreo de suelos, el cafetal de la finca se divide en secciones, considerando características como partes muy quebradas o planas, por el color del suelo, por su textura, si es arenoso o arcioso o suelos con mucho polvo, también por la edad del cafetal y por la cantidad de sombra. También hay que separar las áreas fertilizadas, las cuales deberán muestrearse por separado y se debe evitar muestrear cafetales recién encalados. Al tener definidas las secciones, se procede a obtener varias muestras de suelo mediante un recorrido en zigzag para abarcar toda la sección. Estas muestras de suelo se irán acumulando en una cubeta de plástico que al final se mezclan para formar una muestra compuesta que representa a esta sección. Si hubiera más secciones, se repetirá el mismo proceso. Para realizar un muestreo foliar en un cafetal, se deben de considerar los mismos criterios de un muestreo de suelos. Al tener identificadas las secciones, se procede a recolectar hojas de plantas seleccionadas que servirán para formar una muestra representativa de la sección mediante un caminamiento en zigzag con el propósito de abarcar toda la sección. Para que la muestra sea representativa, el número de hojas por sección debe ser de 40 a 50 hojas, con el cuidado de colocarlas en una bolsa grande de papel para enviarlas al laboratorio. Si hubiera más secciones, se repetirá el mismo proceso. Maynory, ¿cuál es la mejor época para llevar a cabo el muestreo de suelos y el muestreo foliar? Daniel, los dos muestreos se realizan al momento de observar una deficiencia de nutrientes, pero lo más aconsejable es hacerlos cuando termine la cosecha, con el propósito de tener a tiempo los resultados emitidos por el laboratorio que nos servirá para implementar el programa de nutrición. Con un programa de nutrición a tiempo, el caficultor adquiere los insumos necesarios para realizar las semiendas con cales, yeso o abonos orgánicos y de realizar las fertilizaciones al suelo y al follaje en el momento oportuno. La cantidad, la fórmula y el número de aplicaciones de fertilizante depende de la edad de la plantación, de su productividad y de los nutrientes presentes en el suelo. Vamos a la primera pausa, pero les recordamos que los técnicos de Anacafé en este momento están atendiendo sus consultas a través de los números 2243-8301 y 2243-8304. También pueden enviar un correo electrónico a la dirección elcafetalradio.org para dudas, consultas o sugerencias. Al regresar de la pausa seguiremos hablando sobre el tema de los pilares de la productividad que influyen en una buena caficultura. Siga escuchando El Cafetal Radio. Los técnicos de Anacafé están atendiendo sus consultas. Marque ahora el 2243-8301 o 2243-8304. El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. En Anacafé estamos orgullosos de lo que hacemos. Vamos a las comunidades y capacitamos. Analizamos en nuestros laboratorios desde el suelo hasta el fruto. En nuestra escuela enseñamos cómo hacer del café el mejor del mundo. Y además contribuimos en proyectos de salud y educación a través de Funcafé. Estamos apoyando a los caficultores, pero comprometidos con Guatemala. En Guatemala todos somos gente del café. Anacafé, impulsando el desarrollo de Guatemala. Amigo caficultor, evite las contaminaciones almacenando el café en un lugar adecuado y alejado de otros productos que emitan olores fuertes, tales como gasolina o cardamomo, entre otros. Anacafé cuenta ahora con la opción de navegar en su sitio web desde su teléfono inteligente. Ingrese a m.anacafé.org. Podrá acceder al análisis de precios, eventos, información sobre las oficinas regionales y más. Todo al alcance de su mano. m.anacafé.org. Gracias por continuar con nosotros aquí en el Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Maynor, pasando al pilar del manejo integrado de plagas y enfermedades, explíquenos en qué consiste. Este es un enfoque que relaciona los diferentes métodos de control de acuerdo a las condiciones específicas de cada cultivo. Además, mantiene un nivel de población en los insectos, hongos, bacterias, virus y malezas de tal manera que no ocasionen daño económico al cultivo de café, superando el concepto de eliminarlos y erradicarlos. La elección de uno o varios métodos debe sustentarse en el conocimiento del cultivo de café, su estado de desarrollo y sus niveles de resistencia o tolerancia. Debe conocerse la plaga o enfermedad, su ciclo de vida, los daños que causa, sus hábitos y su nivel de vulnerabilidad. Además, los insectos benéficos pueden convertirse en enemigos naturales de la plaga y las condiciones ambientales que pueden favorecer o limitar el desarrollo de la plaga o enfermedad. ¿Qué métodos de control existen en el manejo integrado de plagas y enfermedades? Con la evolución en la agricultura, se han desarrollado y utilizado diferentes métodos para enfrentar a las plagas y enfermedades que atacan a los cultivos. Los métodos existentes se agrupan en el control cultural, el control manual, el control físico, el control biológico, el control etológico y el control químico. Mainori, ¿en qué consisten los métodos de control cultural, manual y físico? El método de control cultural, también conocido como control preventivo, consiste en realizar las actividades agrícolas de manera efectiva y oportuna, lo cual obstaculiza la aparición y supervivencia de plagas y enfermedades. El método de control manual consiste en la eliminación manual de insectos dañinos de plantas enfermas afectadas por plagas y enfermedades y también elimina las plantas hospederas. El método de control físico es el que destruye las plagas y enfermedades usando medios como el calor y el agua hirviendo. Un ejemplo es el tratamiento que se hace en los semilleros con agua hirviendo para el control de plagas y hongos antes de realizar la siembra de la semilla de café. Otros métodos son los de control biológico, control etológico y control químico. ¿En qué consisten? El método de control biológico consiste en el uso de organismos vivos como animales, insectos, bacterias, hongos o virus que controlan plagas, enfermedades y malezas. Dentro de estos organismos tenemos los hongos que controlan la arroya y la broca, los insectos que controlan la broca, los hongos y bacterias que controlan los nemátodos y plagas del suelo y el uso de los pelibueyes que controlan las malezas. El método de control etológico es el que se basa en el comportamiento de cada plaga en sus diferentes estados de desarrollo. Además, este control etológico incorpora las llamadas trampas para enfrentar a las plagas y enfermedades entre las que destacan las trampas de luz, de color, de feromonas y alimenticias. El método de control químico, como la palabra lo dice, consiste en el uso de productos químicos, que se usan cuando la plaga o enfermedad ha alcanzado niveles de gravedad. Entre los productos químicos se encuentran los insecticidas, los fungicidas, los bactericidas, herbicidas y los nematicidas. ¿Mainor qué aspectos deben de considerarse para seleccionar un método de control en las plagas y enfermedades? Un componente importante en el manejo integrado de plagas y enfermedades es la observación, la cual se realiza por medio de muestreos. Estos muestreos constituyen una herramienta para determinar características cuantificables de una plaga o enfermedad dentro del cultivo, con la finalidad de definir la necesidad de alguna medida de control. Para un adecuado muestreo, el trabajador debe contar con un mapa del área o lote a muestrear, para que le permita ubicarse y distribuir los puntos de muestreo, de acuerdo al diseño y metodología establecida, donde se definen los niveles de daño y establecer algunas medidas de control para detener el avance de la plaga o enfermedad. La administración efectiva es otro pilar de la productividad de la actividad cafetalera. ¿Qué nos puede comentar al respecto, Mainor? Este pilar es muy importante y lo hemos olvidado un poco en las empresas cafetaleras, y es el proceso de la coordinación eficaz y eficiente de los recursos para lograr la máxima productividad, rentabilidad y sostenibilidad. La administración consigue sus objetivos con una gestión empresarial fundamentada en la planeación, la organización, la dirección y control de los recursos de la empresa cafetalera en cada actividad del proceso productivo. Mainor, ¿y qué nos puede hablar sobre la gestión empresarial de la empresa cafetalera? Este pilar se refiere a una actividad empresarial que busca, a través de la capacitación de las personas, mejorar la productividad y competitividad de las empresas cafetaleras. Una óptima gestión no busca hacer las cosas mejor, sino de hacer mejor las cosas correctas, y en ese sentido, es necesario identificar los factores que pueden influir en el éxito de la gestión. En la actualidad, el mercado es cambiante por el aparecimiento y desarrollo de las tecnologías de información y comunicación, lo cual hace que las empresas tengan que desenvolverse en un medio cada vez más complicado. Por lo tanto, la empresa agrícola moderna debe asumir el enorme desafío de modificar su gestión para competir con éxito en el mercado. Si usted desea conocer sobre los servicios que presta el Laboratorio de Análisis de Suelos, Plantas y Aguas de Anacafé, ANALAB, consulte con los técnicos de Anacafé o visite la www.anacafé.org en la sección de Servicios. Está escuchando el Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Ya volvemos. Los técnicos de Anacafé están atendiendo sus consultas. Marque ahora el 2243-8301 o 2243-8304. El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. En Anacafé estamos orgullosos de lo que hacemos. Vamos a las comunidades y capacitamos. Analizamos en nuestros laboratorios desde el suelo hasta el fruto. En nuestra escuela enseñamos cómo hacer del café el mejor del mundo. Y además contribuimos en proyectos de salud y educación a través de Funcafé. Estamos apoyando a los caficultores, pero comprometidos con Guatemala. En Guatemala todos somos gente del café. Anacafé, impulsando el desarrollo de Guatemala. Estimado caficultor, si ya se encuentra cosechando, asegúrese que durante la recolección en el campo se han seleccionado los frutos que han alcanzado su plena madurez fisiológica, es decir, sin verdes ni medio maduros. Estamos nuevamente con ustedes y seguimos hablando con el ingeniero Maynor Vázquez, técnico de Anacafé, sobre los pilares de la productividad de la caficultura. Maynor, ¿en qué consiste la planificación, organización, dirección y control de los recursos? La planeación define las metas de la organización, establece una estrategia global para el logro de estas metas y desarrolla una jerarquía detallada de planes para integrar y coordinar actividades. Esta planeación contempla la asignación de recursos y la elaboración de los planes y programas de actividades. La organización es la manera de diseñar la estructura de una empresa cafetalera. Incluye las tareas a realizar, quién las debe realizar, cómo se agrupan las tareas, quién reporta a quién y dónde se toman las decisiones. La estructura organizacional puntualiza quién tiene que hacer determinadas tareas y quién es responsable de los resultados. La dirección está formada por personas y es responsabilidad de los administradores dirigir y coordinar las actividades de estas personas. La dirección motiva a los subordinados y dirige actividades de otros. El control de recursos asegura que las actividades se ejecuten bien a través de monitorear el desempeño de la empresa cafetalera comparando los resultados con las metas fijadas y presupuesto. La calidad del café es otro de los pilares de la productividad. ¿En qué consiste, Maynor? La calidad consiste en producir un grano de café con características especiales en la bebida y con una buena presentación del grano. Las características de un café de calidad es realizada por personas que tienen conocimiento, experiencia y habilidad natural para poder percibir los atributos y defectos que puede tener el café. Pero es importante hacer mención que los estándares de calidad son establecidos por el mercado internacional. Pero podemos decir que los factores que influyen en la determinación de la calidad del café tienen mucho que ver la variedad de café, la región y la altitud donde se cultiva, el manejo agronómico y el beneficiado del fruto de café. La relación de estos factores definen las características organolépticas de la taza de café. Maynor, ¿y qué puede explicarnos sobre esas características organolépticas en la taza de café? Daniel, el potencial del grano de café se conoce por medio de la práctica de catación de la bebida, que es un método utilizado sistemáticamente para evaluar la fragancia, el cuerpo, la acidez y otros atributos en el café tostado y molido. La metodología consiste en preparar la bebida de café por medio de una serie de pasos que nos brindan la oportunidad de realizar una evaluación del aroma, acidez, cuerpo y sabor en general. La calidad del grano de café se conoce por medio de la práctica de catación. ¿Qué es esta práctica? Es una práctica que la realizan personas expertas y conocedoras de las cualidades del grano de café y pueden determinar los defectos y fallas en la producción y proceso del fruto. Busca sabores agradables en la bebida, reconoce un sabor familiar, evalúa la intensidad del aroma, acidez, cuerpo y sabor de una bebida de café, identifica la calidad del café en una escala de mala a sobresaliente. Con la catación del grano, es factible identificar a tiempo defectos y fallas en los procesos de producción y en el beneficiado del fruto del café para hacer las correcciones a tiempo. La producción sostenible es otro de los pilares de la productividad cafetalera minor. ¿En qué se fundamenta este pilar? La producción sostenible es la ejecución adecuada de las actividades en los procesos de producción y beneficiado del fruto del café, con el propósito de maximizar la productividad, la rentabilidad y sostenibilidad del cultivo, evitando la contaminación y deterioro del medio ambiente. ¿Qué actividades deben de tomarse en cuenta para evitar la contaminación? Para evitar la contaminación de los recursos naturales en la actividad cafetalera, se debe realizar el manejo adecuado de la pulpa y aguas mieles del beneficiado del fruto de café, por medio de prácticas y tratamientos para transformarlos en productos que puedan volverse a incorporar a la naturaleza en forma de abonos orgánicos. Se debe efectuar los procesos de producción y beneficiado del grano con buenas prácticas para evitar residuos de pesticidas o generar condiciones para el desarrollo de hongos dañinos a la planta y para el humano. Cumplir con un manejo seguro de plaguicidas, obedeciendo las instrucciones de uso para cada producto, para asegurar su eficiencia, la protección de las personas que lo aplican y así evitar la contaminación del medio ambiente. Maynor, para finalizar, ¿qué recomendaciones tiene para nuestros amigos caficultores? Les recomendamos que realicen un diagnóstico en sus cafetales de los procesos de producción y de beneficiado basado en los pilares de la productividad para identificar en qué actividad se está fallando y retomar el camino correcto con nuevas prácticas. Les recomendamos que cuando realicen nuevas plantaciones o renovación de cafetales, deben considerar los pilares de la productividad y las condiciones ambientales del lugar para tomar las decisiones acertadas en su inversión. Amigos caficultores, para cultivar café con enfoque sostenible y rentable, apóyense en los pilares de la productividad, por lo que se les invita a consultar con los técnicos conocedores en esta actividad o acercarse a las oficinas de Anacafé y con gusto un técnico les estará ayudando. Es el momento de despedirnos. A nombre de todos los que hacemos el Cafetal Radio, gracias por haber estado con nosotros. Que tengan un excelente día. Usted escuchó el Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. No olvide escucharnos todos los martes a las 5 de la mañana y su repetición los jueves a la misma hora por esta emisora. Gracias al patrocinio de... Cuando tenía tu edad, este cafetal casi se muere culpa de la arroya. Ah, sí, todavía me recuerdo. Casi lo perdemos todo. Desde entonces usamos Alto. Controlamos la arroya, el ojo de gallo, el mal rosado, la antracnosis y la cercospora. De veras, Alto es efectivo y es calidad sin genta. Cuídalo, nuestra herencia merece lo mejor. Alto. Experiencia y efectividad. Controlando las enfermedades del café.